¡Suscríbete al canal! 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 ¡Amen! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué dice? ¿Cómo se quedó? No, ella está en la parte de él. Lo que dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mira Elizabeth, Joel ¿Cómo se han hecho? ¿Cómo se hace? ¿Me da? Licebeth, Joel OK, Ruth en verdad se marcha. Ella dice, esta es una citaria que se volviera al poder. Que se asustaron, Ruth, mami, está preparada de una citaria. Llegar a mamá. Ella dice, mamá, bien el colorado en un flasso y se voy a un grano de una citaria? Una citaria que lleve uno a dos. Junto, suahir da una como un grano. Ahora estoy diciendo que lo que está pasando ahora. No, no, no. ¿Qué es lo que se ha hecho? Nacrathilé, Kocchi Vietilé, Avusepidáminenéyum, ammé yáyé, Mariyatthéyum, Saháyichu, Vadarandú, Vandú. ¿Yelllá, amirukum, Unnishoyi, ¿Yedishtamáyiru nunú? Náttu gáryum, Víttu gáryum, Kootu gáryum, ¿Yelllá, Unnishoyi, ađutthiattu vanud pparayum? Unnishoyi, ¿Nee yandu miedukkana? Nee yandakka zhualiyah cheeyindudu? Ásarii pani adukkum pól, Unnishoyi, Valdapidáva, Avusepidáminenéy, őđipoji pôji, Sahayikyam. Ammé yáyé, Valdapidáva, Avusepidáminené, őđipoji pôji, Sahayikyam. Unnishoyi, ammé yáym, Valdapidáva, Avusepidávinené, yelláveri Sahayikyam. Kootu gáry, níngan appe sahayikyam. Unnishoyi, ammé sahayikyam. Unnishoyi, unnishoyi, ¿Yemdhu káryum, Varujanayalum? Appol taniyai anisoyikyam. Adhoomundu, yelláveri kum, unnishoyi, ¿Yemdhu ishtarini nuna riyakow? Unnishoyi, nínganayayim, níngan kootu gáry, níngan náttu gáry, Níngan pappá, mamma, sahodirangal, ivarakke snehikyam. Yengilu, anisarikyam. Behumayikyam. Mothavar, yemdhu paranyalum, adal anisarikyam. Níngan aingan cheeyaaar unndo. E'i pàtu gétti ili undo. Appacchan ammachi, sotharengal. Kétti ili undo e'i pàtu. Illá? Sustri pahadam. Unnuh sathdhikin aattom. Appacchan ammachi, sotharengal. Yelllá varayum, níngan anusarikyam. Yennyisho chwelliyyaa, nere vajil. Yennyisho chwelliyyaa, nere vajil. Yennyisho chwelliyyaa, nere vajil. Yennda pahadam. Apacchan ammachi, ammachi, sotharengal. Yennda pahadam. 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 R enabledam. Yennda pahadam. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!